Senadores y senadoras de Morena, calma, no hay tal cosa, no hay esa intención. Lo que queremos más que quitar a nadie es que se corrija lo que se está haciendo mal. Y en todo caso, me parece que si llegara a actualizarse las hipótesis que se contempla en la Constitución y las leyes, bueno, pues entonces habría que intentar proceder a ello. Pero tendría que haber la falta de los tres poderes, el legislativo, el legislativo y el judicial. Y entonces esto todavía se antoja difícil que se pueda alcanzar a realizar. Y tampoco es en esencia lo que se quiere. Lo que se quiere es que se corrijan las cosas en el Estado de Veracruz y se deje de atropellar los derechos de los ciudadanos y que se encarcele a la gente simplemente por una consigna o por un mandato de un grupo o de un partido en el poder. Gracias, coordinador. Gerardo Cedillo le pregunta, si se resuelve el caso de Del Río Virgen, ¿van a dejar colgados a las decenas de agraviados y encarcelados injustamente por el gobernador y la fiscalía local? ¿Se tiene que derogar el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal del Estado? Yo creo que, primero, el delito de ultrajes sí, yo creo que debería de realmente derogarse. Es un asunto en el que se ha usado, se ha mal usado, se ha abusado de él. Y respecto a dejar sin atender, no, no es la idea. La idea es que, bueno, el caso de este amigo de José Manuel del Río Virgen, lo que hizo fue visibilizar mucho el problema, pero el problema está ahí y ha ido llegando al centro de la comisión, a mí de manera personal y otros compañeros coordinadores, les han llegado información, estoy enterado de ello, de personas que se sienten agraviadas en el Estado de Veracruz por el proceso bajo el cual han sido sometidos. Y esto debemos de atenderlo. Eso es lo mínimo que podemos hacer. No se trata de una persona y no se trata porque se metieron con alguien en la política. No, a cualquier ciudadano que le haya pasado está en el derecho de que pueda ser atendido y defendido. Y en este caso, aunque no somos una instancia jurisdiccional, sí por lo menos es una instancia política que puede presionar a que las cosas se reencaucen por la vía jurídica, la que nunca debió abandonarse por el verdadero Estado de Derecho.